Hola, es un placer estar con ustedes, muy bien, gracias a Dios, y para mí es de gran orgullo usar y vestir esta camiseta, ahora disfrutar de lo que se viene. Muchos clubes estaban interesados en la selección, ¿qué te hizo decidir que Everton fue el lugar para continuar tu carrera? Bueno, sí, por ahí varios clubes estuvieron interesados, tomé la decisión de venir a Everton porque es un club que he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, estaba más atrás de Aaron Lennon, de Fellaini, entonces tengo conocimiento que es un club que siempre está compitiendo, un club que siempre está trabajando fuerte y está trabajando por conseguir objetivos, entonces, aparte de que me gusta el club, hablé con el profe y eso es muy importante para mí. No hay duda que has seguido el fútbol inglés y la Premier League, ¿qué sabes sobre Everton? Ah, del fútbol inglés se mira en todo el mundo, creo yo que el fútbol inglés es el mejor del mundo, la liga más competitiva, entonces eso es importante para mí, competir y crecer, crecer día a día, y más con este grandioso grupo que tenemos que se ve muy bien y esperamos conseguir los objetivos. Tú eres un gran defensor físico, ¿tienes que tu estilo de juego es adecuado para la Premier League? Bueno, sí, para mí, como te había dicho antes, es de gran satisfacción estar ahora en la liga inglesa, la miro desde pequeño, sé que es muy competitiva, sé que todos luchan por conseguir sus objetivos, todos, todos pelean, desde el más pequeño hasta el más grande, entonces es importante para mí, como te digo, aprender, primero que todo, conocer a mis compañeros, a los profesores, y dejar un bonito recuerdo para todo Everton, que me encanta y siempre lo sigo. Bueno, es un entrenador que venimos hablando, me viene siguiendo hace mucho tiempo, lo hablamos con Andrés Gómez, que siempre está pendiente de nosotros, y para mí eso es muy importante porque yo quiero ahora competir y más que todo hacer las cosas bien para el club y qué más que ganar esa confianza con el entrenador.